Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chipapeme Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar El reggaetón la pone freaky, se pega como Kiki Como Javier con el Wiki Wiki La vida loca como Ricky, no te la doy de piki Que yo te he visto fumando clip Ya tú sabes quiénes son, me resuelto a ver montón Dios bendiga el reggaetón, amén Hasta abajo así soy yo, yankee pasto me inspiró Bajo fuerte como Ron, y si el pueblo pide No se lo voy a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Si la mujer pide, si la mujer pide, pues yo le voy a dar El negocio socio, chipapeme Sky rompiendo, tiny Tiny, tiny Viste, viste Viste Blas 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 Luz Blas Gracias.